Las horas tristes de un mensaje Oye que bello, aquí sentada Simulando un encontro ocasional Y en esa casa que acaricia Brindamos en silencio Nuestro amor es un sojizo Y a poco pranto El aplauso con deseo de gritar De ser orgullo Y en esa casa No se pasa en la Unosular No se pasa en la Unosular No se pasa en la